¡Suscríbete al canal! En nuestro entrenamiento aprenderás paso a paso con feedback en vivo y lo mejor, no necesitas tener conocimientos previos. Al terminar los 3 meses, tendrás 8 meses de acceso a material premium donde aprenderás a crear un arma AAA, crearás assets para videojuegos y mucho más. ¡Inscríbete hoy y aprende desde cero con expertos de la industria! ¡Suscríbete al canal! Lo complicado de hacer un tutorial es la falta de tiempo. Ya sabemos que voy a quitarle este, sin desgaste, brillante. Y agregamos el sin desgaste. Aquí también vamos a quitar este. Veamos si es metal oscuro, no es desgaste tampoco, brillante. Listo, le ponemos el sin desgaste. Queda un poquito mejor. File, grabo. Y estamos listos para exportar esto a Barnumset. ¿Sí? ¿Sí? Está listo el arma. Me ha gustado mucho todo el proceso que les he podido compartir. Y ahora sí, volvemos a Blender. En lo que es el Low Poly, ¿sí? Yo voy a hacer una animación para que quede esto bonito. Lo que vamos a hacer es presentar en su portafolio o a sus amigos. Entonces, eso ya depende de esto. Ya. Voy a separar algunas partes. Voy a separar esta. Voy a utilizar mi Epic Pen. Voy a separar esto en algunas partes. Voy a separar esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Y en esta parte de acá. Dos. Y esta parte aquí del cañón. Y esta parte de aquí del... De este mago que tenemos. Entonces voy a separar esto en cuatro partes. ¿Sí? Para hacer una pequeña animación. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto. Ya. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? A separar eso. Como había duplicado este modelo, no me voy a preocupar. Que ya está bien aquí. Ya. Entonces voy a coger esta parte de acá. Esto. Señalo. Entro en modo Wire con Z. Ustedes ya saben. Control. L. Voy a coger este tornillo de aquí. Este de acá. Control. L. Y también voy a poner este. Control. L. Este de aquí. Listo. P. Selección. También tenemos esta parte. Siguiente parte. Hago lo mismo. Selecciono este. 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 P. Selección. Tenemos. Dos partes. Y esta parte aquí ya. La hemos hecho muchas veces. Control. L. Control. L. Control. Selección. H. Para. Poder. Seleccionar. Seleccionar. Todo esto. L. Control. L. Control. L. Control. L. Control. L. Seleccionar. 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 Con esto. J. Esto se va a abrir. Ya. Ahora también voy a separar este. Este prácticamente es. Este. Este y este. Control. L. Cuesta superior. P. Seleccionar. Seleccionar. Ya tengo. Entonces. Separado. Las partes. Que. Les había dicho. Esta. Se cierra. Que no esté nada. Por ahí. Listo. Muy bien. Y muy bien. Ya. Ahora. Que voy a hacer. Facilito. Es la última parte. Lo más fácil. Voy a ponerle. Unos huesos. Bueno. Vamos a agregar. Los huesos. Muy rapidito. Aquí. Control. S. Corsoto. Selected. A. R. Y. 90 grados. Me voy acá. X-Ray. Y. Wire. Me voy aquí. En este. Como un muñequito. Y pongo aquí. Stick. Escalar. Listo. En. En. Con. Tab. Selecciono. Shift D. Pongo aquí otro. Entro aquí. Control. L. Control. S. Curso. To. To. Selected. Selecciono. Este. Control. Shift. S. Y pongo. Selecciono. Para que se alinee. Lo duplico. Shift D. Roto. Hago lo mismo aquí. Selecciono. Este. Control. L. Shift. S. Cursor. To. To. Selected. Selecciono. El hueso. Tab. Shift. Shift. A ver. Shift. S. Selecciono. Ah. Shift. Selecciono. Del cursor. A ver. Control. S. Curso. To. Selected. Selecciono. El hueso. Shift. Shift. Curso. Selecciono. El cursor. Listo. No me faltaría. El. El. Mango. El. Mango. Del arma. Que está aquí. Compostite. S. Selecciono. Este. Hueso. Pintro. Control 3. Tap. Shift. Trabajo. Y este. Lo bajo. Listo. Muy bien. Ahora sí. Este. Con este. Entra en modo. en modo post este, shift flexiona el hueso, control p boom está este aquí, muy bien este a este control p, boom ya muy bien este a este, control p boom y este a este control p, boom entonces ahora cuando roto estos huesos se va a rotar esto pero aquí este está desconectado si se dieron cuenta, muevo aquí este tengo que unir estos huesos de aquí estos dos, tab selecciono este con este, control p y pongo keep offset, miren como se unieron ya, entonces ahora sí si mueve este hueso se mueve todo este acá control 3 y este acá listo entonces la animación va a ser la siguiente voy a rotar esto para que se vea ahí pero voy a hacer algo voy a coger esta este este cartucho de aquí control l shift e lo pongo acá arriba p selección cojo aquí object transformar origen de la geometría lo roto en z 90 grados no 90 grados r z 90 grados voy a escalar un poquito aunque la la escala de abajo no está muy muy pequeño el arma los cañones selecciono un poquito para que se se note shift e pongo el otro acá arriba muevo un poquito listo están ahí los cañones pero estos de aquí los voy a también unir al hueso al del este control p boom entonces van a estar pegados aquí cuando mueva se mueve todo listo al r y se limpia este de aquí lo voy a hacer un poquito más grande porque está muy muy pequeño lo máximo que me pueda que pueda hacerlo voy a mover un poquito hacia acá listo listo tenemos ya esto ahora vamos a hacer la animación para poderlo pasar a a a marmos listo como como hago la animación facilito cojo este hueso y cojo todos los huesos pongo y location rotation se va a grabar acá abajo pueden ver que se puso una línea amarilla y ahora sí con el primero hasta el frame 30 va a rotar esto está ahí pongo insertar rotación y de ahí hasta el frame 70 va a regresar al r para limpiar pongo y location rotation entonces esto que va a ser va a ser esto se va a abrir y se va a cerrar si ya una vez que se cierra ahora vamos con este este va a estar igual a hasta que frame se abrió este hasta el frame 70 entonces el frame 70 y location rotation y hasta el frame 110 a ver 110 y este va a rotar todo hasta acá arriba hasta ahí insertar location entonces este se mantiene coge baja y comienza a subir listo ya se queda ahora vamos con este este obviamente se queda hasta el frame 70 hasta digamosle hasta donde hasta el frame 90 se queda igual insertar location rotation pero de aquí hasta el 110 que esto no se termina ya rota completamente R hasta ahí y pongo y location rotation entonces tenemos esto viene aquí se alza hasta ahí y comienza a cerrarse ya o también podemos hacer a ver voy a limpiar como limpio esto de aquí facilito voy aquí aquí donde dice remover limpiar entonces vuelve entonces quiero que se mantenga hasta ahí hasta aquí entonces puedo insertar location rotation se va a mantener este de aquí lo voy a a borrar también ya se va a mantener hasta aquí y de ahí hasta el hasta el 120 pongamos va a rotar para que se note una bonita transición insertar location rotation listo entonces viene aquí hasta ahí y comienza a rotar listo tenemos lista la animación voy a ponerle aquí que dure esto hasta el 150 listo voy como voy a exportar facilito selecciono todo que esté amarillo la geometría amarilla listo está todo amarillo voy aquí file exportar fbx pongo aquí main selección pero aquí con shift selecciono armadura y aquí voy a poner animación exportar fbx ahora si vamos a marmoset abro marmoset voy a ajustar la la pantalla a la a la grabación listo tenemos marmoset y voy a exportar como exporto file exportar modelo y me voy a donde tenía el escritorio y pongo animación y miren ya está aquí y si yo pongo aquí play es lo que pasa está todo ya listo y vamos a asignar los los materiales la no Gracias por ver el video. 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 Voy rapidito, esto ustedes pueden verlo, revisarlo por favor en su casa varias veces, voy a hacerlo un poquito rápido. Curso texturas, curso final. Voy a coger aquí, pongo abrir. Lo que está pasando con la escena, con el sky. Pongo aquí en fly. A ver, me voy aquí a microsurfers, voy a... a ver, acabo de coger mal. Cuidado con lo que es, esto está mal seleccionado. Voy aquí, normales, las normales, por favor. Pongo, selecciono fly, sí, gloss map. Selecciono este, este, miren, este mapa, cuando se envía a Morreal, en un solo mapa tiene algunas cosas. Tiene, miren, tiene el Avengo Occlusion, tiene el Rowness, tiene el Metallic. Sí, así que este lo vamos a utilizar para todo. Entonces voy aquí, selecciono, pongo abrir. Le pongo aquí invertir. Sí. Aquí en Albedo le pongo, sí, ya la textura, abrir. Sí. Aquí en reflectibilidad cojo otra vez este Metallic, abrir. Pero aquí le voy a poner Metalness. Sí. A ver, aquí se soltó, tengo que volver a seleccionar. El Metalness, listo. ¿Qué más? Voy aquí en Ambient Occlusion, pongo Occlusion y cojo este mismo, abrir. Y aquí en MSip, MSip activo y cojo mismo aquí donde dice MSip, abrir. Nada más. Aquí igual te voy a jugar con estos valores. Aquí donde dice el gloss, voy a poner el canal verde, clean. Sí. Acá donde dice, eh, glue. Sí, en el glue. Y en el Ambient, en el Ambient Plus Red. Entonces está bien, pongo aquí File, guardar como, en el escritorio voy a poner, eh, escritorio, donde está. Voy a poner, voy a poner, final, final, tutorial. Guardar, miren. Ya tenemos el arma aquí. Está muy, muy bonito. Voy a cambiar de, de, de fondo. Me voy aquí a Skype, present. Me voy a la parte final. Me gusta también utilizar mucho Smash. Pongo Hecho. Done. Listo. Hasta ahí estamos muy bien. Ahora falta la pantalla. Me voy acá a la pantalla. Pongo acá lo mismo. Normal Map, pero, texturas finales, pero de la pantalla. Aquí está. Abrir. En Y. Micro. Cojo este de aquí, este rosado. Abrir. Invertir. Pongo aquí Green. Selecciono el Albedo. El Albedo que es, ¿dónde está? Eh, visor. Este blanco. No va a servir muchísimo porque con eso buscamos la, la, voy a buscar aquí, este otra vez. Metallic. Pongo aquí Blue. Y pongo aquí Metalness. Dice quita, lo vuelvo a poner. No hay problema. Eh, eh, el Emisip. Que es este. Que está aquí en cero, que tengo que subirlo. Listo, y aquí pongo el alfa, pongo el, usar Albedo. Eh, pongo aquí en Add. Y listo. Voy a ponerle aquí un poquito más de fuerza en el, voy a ponerle a 30. Y listo. Y listo. a ver voy a ver que está pasando acá que está esto medio raro voy a dibujar un poquito todo algo está pasando aquí necesito ver que pasan las texturas las noto medio medio raras aquí voy a grabar file grabar como y voy a poner final marmoset voy a guardar y voy a hacer el bake de aquí del del visor pero como este no le hicimos un un high poly si le hicimos pero ahora le voy a hacer un normal utilizando la misma geometría la misma entonces aquí selecciono este y le quito y le pongo aquí usa usar la misma la geometría como lo poly aquí le voy a poner always y voy a poner bake solamente esto solamente esto no todas las texturas solamente esto una vez terminado voy a revisar que está pasando ya miren como como cambio esa parte que estaba como que estaba dañada y simplemente voy a coger y le voy a limpiar esto y le voy a volver a hacer si esto de aquí no voy a borrar porque quiero que les quede a ustedes para que puedan arreglar su modelo ahora ya lo tengo aquí le doy la vuelta vao y ahí está y ahí está y ahí está me voy acá al 2D quiero ver que está pasando con la voy a crear otro voy a borrar este voy a crear otro fill layer voy a crear aquí un black mask como veo que está pasando ahí con la geometría voy a activar este todo está bien no entiendo verdad que está pasando no entiendo voy a grabar y voy a volver a abrir y voy a grabar y voy a grabar a ver voy a quitar todo está correcto en la geometría quito voy a poner acá 3D solamente voy a agregar otro voy a agregar un layer ya ahorita si va a coger tuve que reiniciar el el programa a lo mejor algún tipo de de falla operativa no sé porque ahorita está cogiendo normalmente solamente reinicié el programa está todo esto el emisivo le pongo un color verdeado listo lo bajo para que el otro esté más tenga más fuerza este también voy a cambiar el color un poquito azul listo me voy a ir a ver qué está sucediendo acá con la geometría aquí en default material qué está pasando con con este desgaste miren porque lo pongo y se y está esto horrible voy a ver qué está pasando a lo mejor este de aquí por aquí moví algo y se dañó todo entonces voy a volver a quitar este este creo que se movió algunas cosas voy a quitarlo simplemente vengo aquí y lo quito miren porque ahí se ve bien se ve bonito todo entonces algo por ahí toqué accidentalmente pero hay que volverlo a hacer pongo una máscara negra pongo aquí un generador pongo aquí este listo le bajo aquí lo mayor posible le bajo acá en la escala listo y este simplemente cojo y le pongo el material ya voy a ver qué está pasando porque creo que el problema es aquí cantidad de chismos voy a poner aquí a 2048 para poder trabajar rápido y saber qué está pasando porque tiene este borde como que estuviera ya entonces voy a voy a ver qué está pasando aquí creo que el curvature está pero si estuviera mal estuviera mal en todo el lado por ahí todo lo de acá está bien es como que está botándome voy a buscar voy a buscar lo de acá lo de acá lo de acá ya entonces le bajé el welcome atrás a tope abajo si ojalá no se haya arreglado voy a ponerle aquí a 4096 para ver si así mejoró ya creo que aquí hay una parte que se llama scratches por lo que me estoy dando cuenta por aquí está afectando entonces vemos que es esto vamos aquí al material y aquí donde dice scaraches pongámosle casi cero veamos ojalá sea esa la falla si le quite eh le bajé eso y mejoró bastante ya se arregló casi en su mayoría esto voy a quitarle está muy brilloso voy aquí a la base y le voy a poner que sea mate ya entonces ahí tiene que haber mejorado todo porque estaba totalmente fea esas texturas ya está muy bien ahora sí file grabar y una vez que ya esté arreglado el momento que vuelva a hacer el break automáticamente exportar texturas se van a actualizar las texturas ojalá suceda esa porque a veces saben duplicar pero esperemos a que se se reemplacen voy a exportarlas vamos a esperar unos minutos o segundos dependiendo de la pongo ok abro marmoset y a veces sabe actualizar solo si miren ya no están esos bordes feos que se veían entonces vendría la parte final que es el lo que es el render y con eso terminaría voy a poner un poco de luces aquí en esta en esta escena para que quede esto bonito primeramente voy aquí donde dice skype y voy a bajar a poner aquí en vez de a bien skype voy a poner color y voy a poner un color más oscuro me gusta mucho este juego de doom vean ahí los colores ustedes pueden tomarlos de referencia para cualquier tipo de eliminación aquí hay una luz y te la agrego la muevo voy a poner en la parte frontal muevo la rota listo ahí se ve se ve genial se ve bonito ya y voy aquí en brilles voy a ponerle un color como amarillo a ver está muy listo muy bien ya en la parte de acá voy a duplicarlo con control d y lo muevo hacia acá y roto en la parte de acá voy a poner un color azul le voy aquí agregar un poquito de fuerza ok listo a ver este color también me voy a poner un poquito de fuerza listo listo y ahora sí voy a qué más voy a ver aquí lo que es la intensidad del emisivo del default voy a ponerle aquí emisivo está bajo le voy a subir a 10 qué más voy a mover acá voy a quitarle un poquito como que está muy brilloso aquí con este se ve con un poco ya metal nest también en blue y listo y listo mmm listo ok muy bien ahora sí en la parte de acá atrás voy a poner un control d lo pongo en la parte de acá atrás para que más o menos se note un poquito esta parte de aquí pero va a ser una luz sumamente suave solamente para que nos ayude a eso muy bien entonces listo voy a agregar lo que es los emisivos cómo se agrega eso se ve voy aquí a a a render a ver dónde era en main cámara y pongo aquí en bloom pongo esto como que le 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 intensifico si y aquí en flare le pongo fuerza ya veo que está muy suave voy aquí a emisivo y le voy a poner en 40 es o 50 se note más fuerte listo listo y acá el tresor voy a bajarle un poquito ya muy bien voy a quitarle un poquito el bloom ya ahora sí me voy aquí a a voy a poner un fog por aquí miren este se llama fog esto también es me llama la atención poner esto voy a bajar un poquito 0.3 muy fuerte 0.01 podría ser no 0.02 ya tengo un poquito como de fog de niebla siempre grabo por favor siempre vayan grabando aquí se también le voy a subir la fuerza del del emisivo voy a poner el 50 eso listo y voy a poner las mejores configuraciones para que tenga un buen render me voy aquí a a render y activo local reflection hi hi voy a poner el ambient oclusión y le voy a poner un poquito más de fuerza el ambient oclusión así que se note eso más oscuro listo iluminación voy a poner la marca de agua de marmoset esto ya es un render es un render esto es como un como se vería ya un motor de juego como es un real si marmoset simula eso está renderizando en este momento el el objeto y ahora sí que más voy aquí a a ver el skype voy a ponerle un poquito más de fuerza un poquito como es que estuviera muy negro voy a ponerle un poquito ya brillo ahí están las dos la animación después vemos eso render y ahora sí voy a seleccionar cada una de estas partes y le voy a quitar este cut blackface por qué voy a abrir el modelo la animación y miren aquí se nota esto como que estuviera transparente se ve a través de esto voy a seleccionar la parte del cuerpo a ver cuál es este este le quito el club y miren se llena y se ve como que hay algo adentro y voy a hacer eso con todo para que no queden esos transparencias que pueden afectar el modelo un poquito muy bien esta luz la veo un poquito fuerte la voy a bajar ya a ver y muy bien, aquí están las balas todo listo grabar y vamos a jugar con la animación aquí la animación quiero que sea esto en 300 frames pero va a ser lenta .50 le pongo .5 y ahora si animo y en todo se hace de una manera suave se mueve aquí pongamos en vez de 300 frame pongamosle 400 ahora voy a parar esto 400 para que no se quite ahí mismo, queda ahí miren aquí 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 hay una falla como se alza aquí y estos se quedan aquí abajo miren ya es lo mejor que esté pasando todo esto aquí para poderles darles una solución a este a este tipo de sucesos entonces que voy a hacer facilito me envuelvo todo y estos de aquí están sueltos entonces los voy a separar de aquí voy a separar estos dos control l p selección cojo esto y lo uno aquí control j ahora si miren como están unidos nada más ahora aquí en la parte final voy a seleccionar todos los estos y aquí en la parte final aquí el último en el 150 voy a poner y location rotation voy a volver a testear que esté todo bien listo ya entonces cojo lo mismo selecciono esto todo file export voy a grabar file exportar en fbx aquí están ya están dos y reemplazo esa animación reemplazo pongo exportar se sabe actualizar también miren como se actualizó si vieron como ya está unido es todo ahora pongo play se alza baja pa y listo y se espera ahí un momento ya entonces yo quiero que esto se dé una vuelta así quiero que que dé una vuelta así un torteo como hago eso pongo aquí en animación marco y pongo aquí está como una ruedita y torteo entonces yo pongo aquí un play y se comienza a moverme si ustedes quieren hacer algún video como saco un render ya usted abramos la la esa porque se ve como más llamativa ya abierta como yo hago un render de esto facilito pone como quisiera que se vea aquí está y aquí se va aquí a captura primero se va a settings para poner una buena una buena aquí resolución png ok y va a hacer el render capture image y op primer render listo miren es mi primer render que lo puedo ya subir a a cualquier plataforma a mi facebook para mostrar lo que yo sé hacer ya otra otro render otro render voy a hacer este lo pongo ahí ahí y pongo capture open segundo render otro render en la parte superior pongo captures otro render y así sucesivamente los que ustedes quieran quiero mostrar que sé optimizar las mallas del programa me voy aquí a escena aquí a render y aquí en waveframe le pongo para para mostrar a las personas que quieren contratarme de que se utiliza optimizar la geometría para juegos si le puedo aquí cambiar el color el color que usted guste verde blanco rojo eso ya depende de usted puede hacerle más más apenas que se note un poquito si también puedo hacer render con wireframe pongo ahí pongo captures pa listo quiero un poquito más fuerte la luz principal sky me voy a sky le alzo un poquito y listo le voy a quitar el wireframe el render quito wireframe inclusion voy a hacer más potente listo entonces eso sería todo este ha sido un curso sumamente largo espero que les haya gustado espero también que les sirvan todos los todo lo que hemos tratado de solucionar creo que ha sido es poco difícil tratar de hacer las cosas perfectamente pero al final quedó esta hermosura de espero que les guste y con ello quiero agradecerles a las personas que han adquirido mi curso espero muy pronto llevar esta arma al motor de fuego que me gusta bastante que es un real y animarla haciendo unos pequeños disparos de prueba o destruyendo alguna un tipo de de enemigo entonces les agradezco muchísimo y espero verlos pronto gracias llegó el master en blender para videojuegos en los primeros tres meses crearemos un tanque militar y lo llevaremos a un real engine en nuestro entrenamiento aprenderás paso a paso con feedback en vivo y lo mejor no necesitas tener conocimientos previos al terminar los tres meses tendrás ocho meses de acceso a material premium donde aprenderás a crear un arma triple A crearás assets para videojuegos y mucho más inscríbete hoy y aprende desde cero con expertos de la industria de la industria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.